Quizás me has de recordar, quizás me has de odiar, o has de recordar Las madrugadas que solíamos pasar, ahora me mata la anda, si me has de recordar Me mata la anda, con quien estará, quien te hará ver, buenas madrugadas Quien te ha dejado, entre tus sábanas blancas, y tu almohada testiga inunda Que no ha de recordar, lo que ahora has de inventar, para olvidar Que sigo siendo tu historia, que sigo siendo tus días, que sigo siendo tu historia ¡Gracias! Y tu almohada testiga inunda, que no ha de recordar, lo que ahora has de inventar Para olvidar, para olvidar Que sigo siendo tu historia, que sigo siendo tus días, que sigo siendo tu historia ¡Gracias! ¡Gracias! Que sigo siendo tus días, que sigo siendo tu historia ¡Gracias! Que sigo siendo tu historia, que sigo siendo tu historia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!